Tecnificar las exportaciones del agro En el reciente informe del Banco Mundial se explica que el 80% de los hogares de Honduras depende de ingresos relacionados con la agricultura y que las exportaciones del agro son de un 73%. Por ello, desde la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras se sintetiza que el 71% de exportaciones depende del agua y el 47% de empleo depende del recurso hídrico. Ya que más del 71% de las exportaciones nuestras dependen de ese recurso. Es decir, si tenemos agua, podemos mantener esa participación de mercado. Que ellos nos mencionan que el 47% de los empleos de Honduras dependen de esa gestión del recurso hídrico. Entonces, considero que el gobierno tiene que apostarle no solamente para el tema de generación de energía hídrica, sino que también para el tema de apoyo al sector agroalimentario para prevenir las inundaciones y más bien que el agua se vuelva nuestro mejor aliado para la producción de grano básico, para la producción de cultivos exportables. Recuerde que el país ha sido un país que tradicionalmente ha sido un buen productor de banano. Este economista recomienda la tecnificación. No exportar material en bruto, sino industrializado. Avanzar y retar los mercados que ya tienen seguros. Y mantener relaciones abiertas en Estados Unidos, que son los mercados que mejor pagan. Tratemos de industrializar esos productos primarios. Que si bien, bueno, nos están catalogando, nos están ya encasillando totalmente como exportadores de productos primarios del sector agrícola, entonces yo creo que hay que tecnificarlos, hay que industrializarlos. Por ejemplo, no exportar en bruto el aceite de palma africana. Hay que industrializarlo nosotros. Igualmente, seguir también con lo mismo del café, que tampoco exportemos el saco en bruto, sino que ya, tal como lo hacen las grandes estradas nacionales, tratar de industrializarlo también nosotros aquí en Honduras para poder tener ya una mejor categoría. Recientemente se informó que Senasa ya está trabajando y el sector camaronero ya tiene luz verde para vender en China Popular. Pero se enfrentan a nuevos retos como precios muy bajos y venta desleal, pues no pueden competir con el Ecuador. Bueno, la apertura del mercado con China está ya prácticamente hecha. Senasa ya tiene autorizadas a los establecimientos de las nueve plantas. Tenemos ya prácticamente luz verde para poder exportar. Evidentemente el precio que pagan en China está por 50% por mitad de lo que nosotros pagaba Taiwán. Entonces, básicamente, quedamos en una situación bien complicada. Después de diciembre vamos a ver una situación extremadamente compleja porque no se trata de tener un mercado. Nadie va a vender para perder y en este caso, si vendemos a China, con los precios que tenemos en este momento, prácticamente es el fracaso completo de la industria. Actualmente en Honduras los principales rubros económicos y que se exportan son el café, con un porcentaje superior al 29%, banano arriba de un 19%, aceite de palma superior a un 11% y el camarón entre un 8% y un 12%. Con las imágenes de Axel Flores y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!